Cerebros comprimidos Cerebros comprimidos ¡Rebelión! Es el genocida de la humanidad Impuesto definido Por el capital El impuesto religioso Es un embargo mental Y conduce a este mundo Hacia la oscuridad Viejos terroristas En la cima del poder Entumbrados por las urnas ¡Nos tendremos que joder! Es la consecuencia De la miseria mental Cerebros comprimidos ¡Tendréis que despertar! Las reyes son piden Contra la humanidad Todo está escrito Para dominar Estamos atrapados No podemos escapar Cerebros comprimidos ¿Cuál es la realidad? ¡Nos tendréis que despertar! 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 Último recurso de los incompetentes Es la violencia contra los de siempre Sin nada he venido y sin nada me iré Pero mi cerebro jamás comprimiréis Jamás comprimiréis